hola chicos como es el video y yo soy Mekin cuando lego nichigo pues estoy preocupado de lego nichigo por loy y nichabede cuando loy y nichabede pues el maestro gispegizu el maestro loy o nichabede loy no sabemos de lego nichigo de te perdonas dos lego nichigo pero estoy preocupado de ellos dos porque un traje o otro de nuevo un traje maestro loy o nichabede loy no sabemos de que pasaría en el futuro porque lego nichigo y estoy preocupado este buen traje pero déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor no me like suscribete ahora tu que chico tuve que ir a youtube tuve que lanzar bueno youtube te veo y te bye digo bye adiós